El empresario Elon Musk dio marcha atrás y ya no comprará Twitter. Según sus abogados, el multimillonario canceló unilateralmente la adquisición pactada por 44.000 millones de dólares, argumentando que la tecnología ha incumplido sus condiciones del acuerdo. Ante esto, Twitter respondió con la amenaza de una batalla legal para llevar a cabo el acuerdo de compra bajo el precio y los términos pactados con Musk. El fundador de Tesla alegó en un documento publicado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos que la tecnológica hizo declaraciones falsas y engañosas en sus negociaciones y que no le ha facilitado una información que considera necesaria para cerrar su transacción. Esta información estaría relacionada con la prevalencia de cuentas falsas o de spam en la red social. Twitter dice que menos del 5% de los usuarios son cuentas falsas y de spam, pero Musk insiste en que la empresa ha rechazado darle más datos repetidamente. Poco después de que Musk anunciara sus intenciones de romper el acuerdo, Twitter bajó un 6% en la bolsa y sus acciones se situaban en 34,58 dólares a las 18.30 hora local.